Seguidamente vamos a presentar un tema de la Bajita Platea de 1999, en otra voz muy flamenca, en la que esperamos sea la primera de otras colaboraciones. Una voz con alma, con llanto, la luz y expresión, y con la colaboración del coro. En la voz de Paco Méndez, con ustedes, Noches de Bohemia. Aplausos Buenas. Nada, quería dedicar esta canción a toda esta gente que está pasándolo por esta gran enfermedad. Especialmente a mi hijo Frank, que está entre el público, que este año pasado pasamos para los momentos, pero lo hemos conseguido, hemos ganado Frank. Aplausos 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 que todos saben lo que siento, va a echar una herida en mi sentimiento. Noche de goberna y ilusión, rogero y alargó, con un día de beso. Busco y me encuentro la explicación, sola es ilusión, que me acaso con tu beso. Noche de goberna y ilusión, yo no me voy a dar razón, con un día de beso. Noche de goberna y ilusión, yo no me voy a dar razón, con un día de beso. Busco y me encuentro la explicación, sola es ilusión, que me acaso con tu beso. Noche de goberna y ilusión, yo no me voy a dar razón, con un día de beso. Busco y me encuentro la explicación, sola es ilusión, Noche de goberna y ilusión, yo no me voy a dar razón, con un día de beso. Gracias. 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 Gracias.